Amigos, Atlantis Junior por fin Amigos, Atlantis Junior por fin reaccionó, por fin habló de los abucheos y que hay gran parte del público que no lo quiere, pero se defiende. Sabemos que el rumbo del nene es incierto. Algunos dicen que debería volverse rudo, otros dicen que debería irse del CMLL y demás cosas. Cuando sorpresivamente en los últimos programas en la arena México, fuera abucheado de la peor manera. El mismo Atlantis Junior ya ha mencionado la posibilidad de migrar a empresas internacionales y enfrentarse a elementos de primerísimo nivel. Él dice que esto está barajando, que puede ser, que hay posibilidades y demás. Y esta vez, ante lo innegable, los constantes abucheos, críticas, pífias, insultos. Recordó que su padre le dijo que al ser luchador iba a estar expuesto a todas estas cosas, a los mensajes negativos, a las críticas, entre más cosas. Por eso Atlantis Junior asegura que está con la mente fría y que es consciente que siempre habrá mensajes malos hacia su persona. Pero que él no se enfoca en eso. O sea, no le hace caso a ese tipo de cosas, sino se bloquearía a él mismo. Y que solo le hará caso a las críticas constructivas, a la gente que lo apoya y le manda mensajes de aliento. Y que gracias a ellos, Atlantis Junior sigue creciendo. Aseguró que va a dar el 100% para callar bocas, que le va a llenar el ojo al público mexicano que cada vez es más exigente. Sin embargo, no pudo hacerse el ciego ni el sordo, porque las muestras de rechazo hacia él en la arena México ha sido brutal. Hay que aceptar. Y ante ello, muy inteligente Atlantis Junior, muy chingón él supuestamente, dijo que lo importante es estar siempre en la boca de la afición. Ya sea con abucheos o con aplausos, lo que importa es despertar esa emoción, esa energía en la gente. Y cuando sale a luchar, generar esa reacción es lo que realmente importa. Que le gusta que hablen de él, si no pasaría desapercibido. Y sería uno más. Pero es Atlantis Junior y genera toda clase de emociones. Debe ser difícil aceptar que el público te abuchee, ¿no? O sea, debe ser difícil ser un luchador como él, cuya empresa se esforzó a más no poder para venderlo como el nuevo ídolo de los niños, el técnico, la futura cara del CMLL, ¿no? Y que la gente no haya respondido a lo que se ha intentado, a lo que se ha trabajado. La gente, a la gente no la ha convencido. Y comenzaron a criticarlo, a pifiarlo, a hablar mal de él y demás. Sin embargo, cuando ya íbamos a aplaudir su sinceridad, luego salió la otra cara de Atlantis Junior. Y comenzó con las mentiras, ¿no? Tremendo error de este luchador. Tan bien que iba y comete este error. Dijo que en homenaje a dos leyendas, la arena lo abuchó porque fue otra clase de público, que la mayoría era público de las arenas independientes y que los independientes no quieren a los Atlantis porque los Atlantis son fieles a la serie y estable. Y que solo fue en esa función, no en todos los viernes, lo cual lamentablemente es mentira. Pues tras el homenaje a dos leyendas, los abucheos han continuado. Y qué lástima que Atlantis Junior trate de tapar el sol con un dedo y diga que solo fue una vez. O sea, yo mismo he hecho transmisiones, ¿no? De los programas. Y he estado pendiente y he dicho, ¡Uy! Entra Atlantis, vamos a escuchar, vamos a escuchar! Y dicho y hecho, los abucheos continuaron. Entonces, que no venga con cosas Atlantis Junior, por favor. Pero bueno, cerró diciendo que así sean abucheos o aplausos, más grande se hace Atlantis Junior. Y que agradece por todas estas muestras de apoyo o rechazo. Es más, Atlantis Junior cometió el error de los luchadores desesperados que no saben cómo defenderse, que quieren justificar lo injustificable y su inoperancia. Echarle la culpa a las redes sociales. Diciendo que en las redes sociales todos se creen luchadores, promotores, maestros de la lucha libre. Y en las redes sociales dicen que él es el peor luchador del mundo porque se creen maestros. Ay, 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 miren. La verdad, qué triste. Miren, comenzó bien, ¿no? Diciendo de que, bueno, pues, que un luchador despierta esto, despierta el otro. Ya sean abucheos, ya sean aplausos. Que la cosa es despertar esa reacción, esa energía del público. Y ahora viene, ¿no? Con que solamente fue en homenaje a dos leyendas, que las redes sociales todos se creen conocedor. O sea, miren cómo ha caído. Ha ido de lo que estaba chévere. Bueno, chévere no luchísticamente, ¿no? Sino chévere en su explicación. Comenzó a caer, a caer, a caer, a caer. Sin saber qué más decir, ¿no? Y la verdad, en las redes sociales yo creo que nadie dice que seas el peor luchador del mundo. Por lo menos yo no lo he dicho. Pero como cara, como estelarista, no te veo. O sea, yo no te veo estelarista. Te veo en la primera lucha o en la segunda lucha. Y eso que en la primera lucha y segunda lucha he visto luchadores mejor que tú. Pero yo no te veo como el... el Main Event. No te veo como el principal, ¿no? Como el máximo representante del Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque, bueno, yo lo vería así a hechicero, ¿no? Y necesitaríamos como 30 Atlantis para ser un solo hechicero. Pero bueno, nadie dice que seas el peor luchador del mundo. Por lo menos yo no lo digo. ¿Eres luchador? Sí. ¿Te defiendes? Sí. ¿Haces tu chamba? Sí. Pero estelarista no eres. Y ni una máscara debiste haber ganado. Lo siento. O sea, tengo que decirlo. Ya si en otro canal o en otra red social o lo que sea digan que eres el peor luchador, bueno, eso lo puede decir cualquiera. Pero acá por lo menos no lo hemos dicho. Pero no caigas en este error, hermano. O sea, está bien, pues vuélvete rudo como dicen algunos, aunque sea, ¿no? Pero no mientas ni trates de tapar el sol con un dedo. Pero bueno. Atlantis Junior asegura que esto de los sabucheos lo tomará como un reto para seguir superándose todos los días. Y qué bueno. Qué bueno que diga esto porque es lo único que puedes hacer como luchador. Y peor aún, estando en el Consejo Mundial de Lucha Libre que lo que se busca es lucha. Si estuvieras en otras empresas donde hacen payasadas, ay, bueno, pues, ¿no? No te superes luchísticamente y ponte a bailar, ponte a pararte de cabeza, saca cualquier cosa, ¿no? Para resaltar. Pero estás en la serie ahí estable, hermano. Supérate todos los días. Así te agucheen o así no te agucheen. Sé un buen luchador y punto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien lo que dice Atlantis Junior? ¿Se justificó bien? ¿Se defendió bien? ¿O qué le tendrían que decir? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXLLuchaLibre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!